Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buenos días. Gracias. 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 A las 10 y media, vale. Vale, ¿qué hora ha salido? Bueno, ¿qué hora atrás del muelle? A las 10 y 45, por ahí. Vale, ¿y a qué hora ha salido? A las 12 y 45. ¿Todo bien? Sí. Vale, gracias. ¿Y ahora? Ah, no. A las 10 y 10, cuando se controló el salón, 3.572 personas, frente a las 5.443 de este año pasado, con lo que se rompe la tendencia intercindente desde hace 4 años. Hace un aumento de la llegada de inmigrantes o los movimientos de personas como consecuencia de la llamada climática a la de por medio de embarcaciones de carrerías, entraron 340 inmigrantes, mientras que el tráfico lo hicieron por Península y Baleares. Hablamos de tráfico, el gobierno va a poner a María Seguí, al frente de la Dirección General de Tráfico, el ministro del Interior, José Fernando Díaz, que nos quedó en la gestión de Tío Navarro al frente de este organismo, a través de la televisión española de los médicos de este año. Tío Navarro al frente de este organismo, el tráfico alerta a los conductores en las condiciones adversas para los desplazamientos por carretera, que se van a dar desde hoy y hasta el próximo momento, especialmente en la mitad norte de la terízula, que se va a ver a las comunidades autónomas más afectadas por el temporal de frío y nieve, Cataluña, donde una felicidad de escuelas y cuadras, la mayoría de escuelas que están de cinturales, que se han visto guiadas a cerrar. En la ciudad de Condal, ocho policías han sostenido las clases y el ayuntamiento pide a los padres de más de 40.000 alumnos de otras 150 escuelas que se van a recoger a sus hijos a partir de esta hora. Martín Foga es el primer teniente de hacer de debatir. Así que lo que pedimos es que los escolares de la zona norte de la ciudad quieran apoyar nuestras actividades escolares a las tres de la tarde y pedimos a los padres que a partir de las doce y hasta las tres de la tarde a poder ser pues para ir a recoger a sus hijos en las escuelas. Desde el ayuntamiento insisten en el uso del transporte público y principalmente de un metro, de momento todos los accesos a Barcelona están abiertos. Por resultado, se nos sigue disfrutando la matazura formada del 2016 de la Carolina de Valencia, María Gabriela. Vamos a los nueve horas de la noche, Barcelona, Targuín y Junicarro, Montepasqui, transmitido por Treadeportes, túnel a cero, a su vez más rápido, el resultado de los motocicletes están teniendo lugar en Valencia, el ferraria ha decidido suspender la presentación de nuevo monoplaza, programada para mañana viernes, tendrá las levadas que en el año hace dos días afectan al norte de Italia. El próximo sábado 4 de febrero se felirá el día mundial contra el cáncer y en Afectos en la noche. Queremos obligar a un homenaje a todos los que luchan con este individuo. Afectos en la noche. Sí, y a todos. Y después, la necesidad de Fuyol, que acaba de publicar un libro sobre cómo desolaborarse sin que esto sea algo traumático. Vamos a hablar con el foco que uno se podrá callar y divorciar solo durante una calle. Les esperamos, como siempre, a partir de la media. Sí, vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Vamos a hablar. Bienvenido. Dice que el coche está ubicado. ¿Qué tal? ¿Cómo le fundía? ¿Estamos casi? Al final de semana, pero no en el final de la semana, ni mucho menos. Van a ver hoy. Es bonito que ahora lo tenemos preparado. Es una cosa y sí. Una vez en Canarias estamos casi, casi. De tan bonito que es este paisaje que tenemos aquí alrededor que no me atrevo ni a decir exactamente de dónde. Bueno, Daré, un dato. El mayor. El medio. Sí. Me digo que lo van a ver rápidamente, porque estamos en un inmenso lugar. Estamos en el corazón. Es la ciudad que está aquí en Buenos Aires. Pero no quiero ser yo la que me estima a este entorno. Tenga a ser lo que es hoy. Para esto de la ceremonia. He venido a visitarnos. Nosotros hace 55 años. Y estamos piquing grande. Por este país. En el gran comienzo de la llave de España. En este gran comienzo. Él es, y con nosotros, el medio, el medio, el de San Antonio Nabo. Me llevo un ratito de los ojos. Ya estamos muy bien. Y puedo decirlo, que es lo que me parece, que es la gran memoria que estamos entiendiendo desde el centro de España. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días. Muy bien. ¿Cómo le estás, Lidia? Ya. Estamos en la hora que estamos. La verdad que tengo que recorrer que es la generación de 22 años. Porque es el país de ley. Ah, sí. ¿Cómo se ve en eso? ¿Me entiendes? Pues con mucha salud. Y yo espero que tenga la gracia. Bueno, ¿por qué estamos? Pues estamos en la de Mérida. Muchas gracias. Ahora que ya se le puede preguntar al esperador Adriano, ¿no? O a Trajano, ¿no? Si nos parece que estamos aquí al lado del Sociedad, donde del teatro Romano de Mérida, que es la auténtica joya de la victoria, que su apegión de la filosofía de la Sociedad Nacional, y junto a la vida, al teatro Romano de Mérida. ...un clave maravilloso, para el que pasan muchísimos turistas nacionales y mucho como dicen, para rodear nuestra historia... ...que está maravillosa con esto, muy grande, con Raúl. Esta es una patina de muchas cosas, estoy aquí en el caso de mi camarada que voy a subir con vosotros... ...pero hay una, sobre todo, que es el tema de la protagonista que al final del año... ...en volviendo, hay que tener una protagonista, ¿no? ...porque ha sido representada como bandera municipal en España para que nos represente... ...por lo bien que no se pierde en toda esta parte. Es una película que tiene, debajo de cualquier tema que se levantaría. La verdad es que se ha hecho la fuerza más importante de... ...reconcursar en todas las... ...de la ventana, la crónica del Estado, ¿no? ...para botar el puerto y conservarla en los pies. ...no me habo observado el p瓶 de los habitantes... ...porque hay tantas veces afloran al poder... ...de la humanidad del Estado. Cosimo, por lo tanto, siempre... ...un placer para un saludo, para llegar por la América... ...porque se conoce al mí... ...porque no se encuentre el hungerismo... ...o sea, no me hagas una sorpresa. ¿Qué tal me refiere? ¿Qué tal me refiere? ¿A quién mirar la ciudad? ¿Se encuentra un psycho? ¿Se encuentra una fluta? ¿Se encuentra un pusecuentrante? ¿La carretera de los gente para el cine de Ciencias? ¿A razón? ¿A la mano? Sí, claro. ¿Qué ves, claro? Yo no sé cómo se puede recargar. Hablando de Canadá y de los superos, le voy a hacer una pregunta, le voy a hacer una pregunta por el público supero. Yo creo que en ella están rechazando muchos campeños. ¿Qué tiene esta tierra para ser muy grande? Bueno, esta tierra tiene, yo creo que algo muy, un grande, pues, y tiene también una tradición de un campo como el fútbol, que lo han hecho grandes, y lo han hecho muchos campeños, y siguen trabajando, y ya las camas tienen ya, que sin la conditionina. Sí, tal vez, todo el patients, pasaba en camino, buscando, en la ent entidad, Dreamsbr gehen fruto, antes de estar adhablada, antes de relajemarlo, y en algún caso, incluso, la R. round. ... Gracias. 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 que en principio estaba situada en una calle emblemática, pues evidentemente el recuerdo de un personaje carismático, lo vamos a decir bien, posiblemente Augusto, y luego después recometido en fuerza. ¿Entonces es un artículo con otra vez? Sí, es un récord. Y es igual que el gran encuentro de Rafael Muneo ha copiado la función a la gente romana para distribuir las distintas salas. ¿Efectivamente? ¿La final se han dado a todos los artistas? ¿La gente a cuál? Pero bueno, como se romana, no lo tenía 20. ¿La alcanzaba árabe más antigua y además mejor conservada? Eso también es verdad. Porque con un artículo extraordinario donde ellos no pasaban ninguna necesidad hablando de tomar el agua en una serie. Y cuentan las buenas lenguas que quizás el sitio donde ahora mismo más están activos con los sentimientos y descubriendo en cada instante, en cualquier momento del año, no importa lo que aquí existe con la campaña de verano y la campaña de invierno. Eso también entretene la reconocida o personas extrañas de los otros, o sea, el espacio libre, que conforme a los días publicadas con la obra extraordinaria, con la distribución de otros. Hablando de estos descubrimientos, dentro de un ratito, lo primero ya que hoy vamos a estar en un lugar que ahora estamos muy escondidos, entre comillas, para los medios de comunicación, en este yacimiento que hay luces que trae aquí como a 4 kilómetros, aproximadamente, en el de Esparra no dejo, en el caso de camino A, construyendo esa carretera, de repente ahí, encontraron esa auténtica maravilla y un tan rostro de colecto, siempre, nunca se puede decir que sea con respecto a un tipo de cosas. Pero cualquier descubrimiento, el producto puede dar al trastecuador, como la trayectoria que se dispone a través de una fiesta importante con las obras. Pero el museo no es un museo de la gente, es un museo donde hay que lanzar un mensaje con las fiestas necesarias, y lo demás está distribuido en el vestidor curioso. Yo apunto un poquito más. ¿Estoy hablando de una ampliación? Sí, una ampliación en la que todos tenemos puestas, muchas esperanzas, que no solamente podía ser de otra manera. Ha realizado Rafael Moneo, que ya ha presentado al Ministerio de Cultura, esperando ya que pueda ser visitada y que pueda ser una realidad, porque nosotros necesitamos menos espacio para estudiar la fiesta que se consigue. Porque eso hay. Eso hay, eso hay. Lo que necesitamos son nuevos espacios para lanzar mejor nuestro mensaje a la sociedad. Hay talleres didácticos, publicaciones bibliotecas, empachas de investigadores... Ya, pero además nuevos espacios que sean como son, ya, como es, ya no sé, eso es lo que hay, que necesitan protagonistas como el que hay dentro. Por ejemplo, por referirnos a lo más importante, es una nueva sala de sociedades corporales. Tienen que operarles tan vida en los museos. Ahora tenemos un taller antiguo de la exploración de los museos reconvertido en sala de estudios corporales, y eso nos hace. Aquí tengo una sala con todas sus prestaciones y con esas apies a las que se refería, que esté acorde con la arquitectura de la museo. ¿Y usted lo puede contar? ¿Se medita en cuanto a patrimonio? Mucho, mucho. Nosotros tenemos un conocimiento que valer mejor en práctica de la conjunción de... ... ...